Bueno, brevemente quería explicar algo al respecto de mala racha Todo me va mal en la vida, Rodrigo De pronto parece que me salaron la vida, que me hicieron una brujería Que me echaron una maldición Sea lo que sea que hace que tu vida esté bloqueada Porque esta explicación es válida para todos los casos posibles O sea, tanto si alguien te salió a través de alguna magia negra a tu vida Si tenés envidiosos a los cuales tú estás permeable o receptiva para recibir esa mala vibra Y te desarmonizaste y empezaron a pasar cosas malas O si simplemente atravesas una mala racha Que por supuesto que tiene causa La mala racha no es casual tampoco Sea cual sea el caso tuyo Hay que entenderlo de la siguiente manera Uno venía funcionando en la vida con un equilibrio Con un equilibrio Con momentos buenos, con momentos de conflicto O sea, en la vida no todo es perfecto Hay momentos donde todo va bien Hay un equilibrio, por ahí sucede alguna cosita mala Pero todo se equilibra rápido Entonces había un equilibrio energético en tu vida Equilibrio energético, equilibrio emocional Y un equilibrio respecto de todas las cosas que sucedían Que si se desarmonizaban enseguida Volvía a aparecer el equilibrio Y todo iba bastante bien en tu vida Como en la vida de cualquier persona Como en mi vida, como en general en la vida De las personas que llevan una vida normal Sin sobresaltos Y sin ninguna gran y profunda crisis Ahora, ¿qué pasó? Sea por brujería Sea por mala racha Sea por la causa que sea Ese equilibrio Tuyo Se desbalanceó completamente Entonces tú en vez de volver otra vez al eje Al equilibrio, a la armonía No puedes volver a la armonía Porque No paran de suceder una cosa tras de la otra Ahora, la solución de esto Justamente, porque estoy hablando del aspecto energético Es hacer un trabajo sobre ti Para que tu vibración esté en un punto de equilibrio Y esto no es solamente una cuestión energética Es una cuestión mental Es una cuestión emocional Si tú te crees víctima De todo esto Y si tú crees que no vas a poder encontrar otra vez la paz La sanación, el bienestar La armonía, el balance Si tú no crees que tú puedes lograr eso No lo vas a lograr Entonces El balance hay que ponerlo en la energía En la mente En las emociones Cuando se logra eso Tú otra vez vuelves a equilibrarte Y si sucede alguna cosa mala Inmediatamente vuelves al equilibrio Acá el problema es que te has desequilibrado mucho Y no paran de suceder una cosa negativa tras otra Y no puedes volver al punto de balance Es simplemente eso lo que pasa energéticamente en una mala racha En una brujería, en un salamiento En una cuestión donde los envidiosos, la vibra negativa Te ha afectado Y de pronto de la noche a la mañana te empezaron a suceder cosas negativas Uno ha perdido el balance Y ha perdido la capacidad de recuperar ese balance Por supuesto, las soluciones van a ser distintas No es lo mismo que alguien te haga un salamiento en un cementerio De espalda con tu pareja Enterrado, no sé En una tumba Y que se utilice, qué sé yo Una entidad o algo así A que de pronto Tú tomaste dos o tres decisiones en la vida Y esas decisiones fueron equivocadas Confiaste en la gente equivocada, por ejemplo Y eso desbalanceó el amor, el dinero La economía, la pastuya mental Y eso por supuesto es un problema energético también O sea, la mala racha La mala suerte Del mal destino que a veces dice la gente que tiene Es simplemente una falta de balance No solo energético, sino mental La persona no puede encontrar el equilibrio O tampoco siente que pueda No sabe cómo a veces Porque si tú llevas una vida ordenada, en equilibrio Todo funciona más o menos bien Y te empieza a pasar una cosa mala Tú intentas buscar una solución, asimilarla Todavía no llegas a solucionar el primer problema Y aparece el segundo Entonces ya tienes que trabajar sobre dos problemas Buscas la solución No aparece la solución Aparece un tercero, un cuarto problema Pelea con la pareja Pelea en el trabajo Un problema del dinero Un choque del carro Un problema en los electrodomésticos de la casa Que se queman Malas vibras La intuición de que algo malo está pasando Entonces siempre la solución Primero que todo Más allá de la protección Que se puede hacer sobre un mal Siempre pasa por uno Por trabajar la energía, la mente y las emociones Entonces el brujo El yaman La yamana que te ayude El proceso lo debe enfocar primero en ti Tú recuperas el equilibrio Y el poder Y la capacidad Y la creencia en ti mismo De que tú puedes solucionar los problemas Las soluciones van a empezar a aparecer Después se puede hacer rituales de prosperidad Para protegerse de mal No sé Trabajo de liberación Para quitar entidades Bajo astral Después la parte mágica Se puede hacer muchas cosas Pero siempre que uno esté fuerte Ese es el requisito número uno Para que funcione esto Si no, sigues atrapado en lo mismo Tú te pones plan víctima No crees en ti mismo No crees que puedes arreglar los problemas Te sientes superado por todos los problemas Estás vibrando bajo Falta Digamos Voluntad Por eso yo intento que se entienda Que la magia está muy vinculada a la mente Y a las emociones Que no son cosas separadas